Primera. Paula con todo el respeto que te mereces, no sé por qué ahora, en todo momento, mencionas a mi hija Paula, cuando en más de una vez, te llamé para decirte que tu hijo estaba bien, que había llegado bien a Valledupar, cuando lo enviabas recomendado y jamás contestabas. Segunda. Martincito es un niño noble, y tengo más que claro que son hermanos, amores de Martín y míos, y en más de una ocasión, mi hija lo llamó porque quería escucharlo, ella es una niña inocente, y tampoco nunca contestaste. Tercera. No trates de manipular, lo que has hecho, en decir que Martincito será un ejemplo para Paula, cuando desde que se fue, ni una llamada le ha hecho, y ella lo llama Tintín así como lo hace con su papá. Cuarta. Cuando se fue a despedir de Paula, no querías que lo hiciera, y tus papás te tuvieron casi que obligar. Quinta. En el sepelio de mi esposo, dejaste ver que humilde no eres, y no aplicaste lo que tanto predicas, dejaste que Martincito me abrazara y le fuiste claro, no te demores. Una persona que estaba a tu lado te dijo, Claudia eso no se hace, después Martincito llega donde mi familia y los abraza porque si compartió con mi familia, es más, compartió más que con la del papá, y estaba abrazando a mis tías que muchas veces lo cuidaron, y tu mamá fue y se los arrebato. Cuarta. Sexta. Ahora no hagas esto, tengo el celular de Martín en mis manos, y todas tus conversaciones solo eran quejas y más quejas, hasta le pediste un carro, porque Martincito necesitaba uno, cuando el niño no maneja, obvio Martín dijo. Esta mujer está loca. Séptima. Martincito te puede dar fe, de como se expresó, el 13 de abril, en una habitación del hotel, que a mí me tocó calmarlo, porque cada vez que estaba con su papá. Y se regresaban, comenzaban tus reproches, por cualquier cosa que el niño te decía. Octava. Ya está bueno de tanta manipulación, al final Martín está con Dios, se fue amándome y me llevó sus mejores recuerdos en mi corazón. Novena. Esto lo escribo porque nombras a mi hija, cuando muy bien sabes, que eso no lo sientes, eso lo haces porque siempre tu vivir ha sido manipular. Décima. Yo fui la de la idea del viaje de Martincito a Valledupar, y le mandé a cambiar el tiquete, sus amigos son testigos, y hasta tu propio hijo, que se puso feliz, y pudo compartir más con su papá. 11. Martincito pudo haber compartido, más bellos momentos con su papá, pero tu prepotencia y manipulación, era tan grande, que en un cumpleaños, vi a mi esposo llorar. Porque su hijo no lo llamó, tú le quitaste esa oportunidad, y solo a los siete meses, de haberlo dejado en cuerpo de ti, fue que lo pudo ver. 12. A tu familia, gracias, gracias por la ayuda, atenciones, y ese amor que le tenían a Martín, pero ojo, Martín no se hizo por tu familia, Martín se hizo poco a poco, y cuando se deja de ti, tenía una mano adelante, y otra atrás, decir que sus momentos más felices fueron a tu lado, es mentira. 13. A tu padrastro, como me lo dijo Martín, dile que gracias por sus palabras, fue la única persona sincera, y cuando me habló, me acordé tanto de lo bien que Martín hablaba de él, decía que eran totalmente diferente a ti, razón tenía. 14. Y jamás fui tu amiga, y tú lo sabes, como también sabes, que jamás destruí tu matrimonio, porque Martín tenía otra pareja antes de estar contigo, y tú sabes quién es, y no la menciono por respeto a ella, a la que le hiciste la vida imposible, 14. Claudia, entre amistad y conocer a una persona, hay una diferencia muy grande, que te escribí en Twitter si, muchas veces, porque mis amigos eran Luis Ángel y Martín, por ellos te conocí a ti, y sabes bien que cuando acepto ser novia de Martín, ya ustedes estaban dejados de cuerpo, mas no de papeles, y con el tiempo lucho hasta que logró que firmaras. 15. Ya basta de tantas mentiras, tú sabes muchas cosas, tengo pruebas, para que parecer la buena y la víctima, cuando no es así, mi esposo lo sabía y por su memoria ya para. Y busca de Dios de verdad, por Martincito, aunque no lo creas voy a velar, y lo que es del será de él, porque para eso se mató tanto su papá por sus hijos, su familia y por mí. 15. Y por favor Dios doblegue tu corazón, y Martincito hable con Paula, que hasta dormir se lo llama, y no lo hago para ganar seguidores o parecer la buena.